Duzacago y EPS rindió cuenta sobre su gestión Vigencia 2020. De la conformación de la Asociación de Cabildo del Cesar y la Guajira. El objetivo central de esta reunión es la rendición de cuenta 2020. Pero quiero manifestarle a todos los presentes y los que están conectados que soy nuevo dentro de la institución. Se va a rendir cuenta de una administración que no estuvo en mi responsabilidad. Y encontré una proyección evaluada en prestación de servicios diciembre 2020 a 2021. También quiero manifestarle a todos los presentes que estamos dispuestos a recoger todas las inquietudes y ponerlas a futuro en práctica y llevarlas al seno de la administración. La administración intercultural de... ...todas las inquietudes en este espacio y poder seguir avanzando. Mi nombre es Aristides Loperena Mindiola, administrador de empresas, especialista en la alta gerencia, ...cabildo gobernador del pueblo Uigua 96-2000. Hice parte de la conformación de la Asociación de Cabildo del Cesar y la Guajira. El objetivo central de esta reunión es la rendición de cuenta 2020. Pero quiero manifestarle a todos los presentes y los que están conectados que soy nuevo dentro de la institución. Se va a rendir cuenta de una administración que no estuvo en mi responsabilidad. Y encontré una proyección evaluada en prestación de servicios diciembre 2020 a 2021. También quiero manifestarle a todos los presentes que estamos dispuestos a recoger todas las inquietudes ...y ponerla a futuro en práctica y llevarla al seno de la administración de Duzacavi EPSI. ¿Qué es Duzacavi? Duzacavi EPSI es una empresa conformada por los pueblos indígenas, ...yupas, uyguas y arhuacos. Esta empresa es de carácter especial y es de carácter especial porque esta empresa se rige por el decreto 10.8.8 de 1993, ...donde tiene una particularidad distinta a las otras EPSS comunes. A continuación, dejo a toda la estructura administrativa de nuestra institución. ¿Qué es Duzacavi EPSI, Duzacavi EPSI, Duzacavi EPSI, Duzacavi EPSI, Duzacavi EPSI? Duzacavi EPSI, 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 Duzacavi E